El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales notificó a los representantes legales del proyecto turístico LIF-Vayaive la cancelación del permiso ambiental 3771-19 con el que fueron beneficiados el 14 de enero de este año. El ministro Orlando Jorge Mera aprobó dar curso a la notificación para cumplir la resolución 0012-20 que revoca el permiso con el que el consorcio proyecto Vayaive buscaba levantar un complejo turístico que no cumplía con todos los requisitos legales para esos fines y estaría en un área protegida y de recreo limítrofe en el Parque Nacional Coutubanamá. La notificación de resolución cancelando el permiso fue hecha mediante acto de Alguacil 142-2020. Esta es una muestra fehaciente que desde el Ministerio de Medio Ambiente actuaremos con apego a las leyes, soluciones y todo apegado también a la Constitución de la República en procura de la preservación de nuestro medio ambiente manifestó Orlando Jorge Mera.